Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. El equipo cubano sub-18 de béisbol debutará esta noche frente a los locales mexicanos en el premundial de la categoría que tiene por sede a Baja California Sur. El canal Tele Rebelde transmitirá en vivo los Juegos de Cuba a partir de mañana sábado, pues el desafío de esta noche no será posible. El primer abridor de nuestra selección es el surto espirituano Miguel Neira y aquí tenemos sus declaraciones gracias al enviado especial de Prensa Latina, Jonah Díaz. Me siento bien mentalmente y físicamente, estoy muy agradecido con los entrenadores que me dieron la confianza de abrir el primer partido, ya que es un partido muy importante empezar arriba en el campeonato, esto nos define mucho lo que tenemos todos en mente que es venir aquí a buscar la clasificación en el cubo al mundial y por supuesto obtener una medalla que es de gran importancia, el pueblo cubano lo merece y todos estamos enfocados en esa gran tarea. Por otra parte, esta mañana fue abanderado el equipo cubano que competirá en el campeonato mundial de béisbol 5 a partir de la semana próxima en México. La fragua martiana fue el lugar escogido para el abanderamiento del equipo cubano de béisbol 5 que nos representará en el campeonato del mundo con sede en México del 7 al 13 de noviembre. El capitán del equipo, Briand y Molina, recibió la bandera cubana de manos de Osvaldo Bento Montiller, presidente del Inder. El objetivo de Cuba, país donde nació esta modalidad hace 5 años, no es otro que acceder al podio y luchar por el título mundial. Para este espacio, Duanis Hernández. En cuanto a la primera liga élite del béisbol cubano, mañana tendremos 3 dobles juegos para comenzar a recuperar los choques aplazados del principio del calendario. El canal Telerrebelde estará desde las 10 ante meridiano con la subserie entre tabacaleros y ganaderos en el recuperado estadio Capitán San Luis de Pinar del Río que se incorpora a la competencia diaria tras los daños ocasionados por el huracán Yang. Mientras, portuarios recibirá centrales en el estadio latinoamericano y cafetaleros será anfitrión de agricultores en el parque Guyenbantroy. La tabla de posiciones muestra precisamente a los agricultores de Granma y Las Tunas encaramados en la cima con dos juegos de ventaja sobre ganaderos. Luego aparecen tabacaleros y bien cerca están abrazados cafetaleros y centrales a 3 y medio del lugar de honor. El que se aleja peligrosamente en este inicio es portuarios que solo ha ganado dos desafíos en 10 presentaciones. Cambiando de tema, la selección femenina cubana de softball llegó esta tarde a Guatemala después de hacer una escala anoche en México. Allí enfrentarán a partir de la próxima semana el torneo panamericano que otorga plazas a varios eventos futuros. Tenemos detalles desde la sede con nuestro enviado especial Hernández Luján. Buenas noches, Luján. Pavel, buenas noches. Efectivamente, la selección nacional de softball femenino de Cuba ya está en Guatemala, pero después de 48 horas de no poder entrenar por temas de viaje, ¿cuáles son los planes inmediatos? Después de llegar de un breve descanso que vamos a tener con nuestra teta tenemos previsto hacer una preparación ya para ir reconociendo los escenarios de juego e ir aclimatándonos aquí a la altura porque sabemos que también Guatemala tiene su altura vamos a hacer unos entrenamientos más bien en acondicionamiento de ir buscando relajar a las atletas y ya irnos preparando, enganchando la maquinaria como decimos en el árbol deportivo para enfrentar esta competencia. Bueno, la selección cubana es la primera que llega de las participantes en esta Copa Panamericana y durante la próxima semana estará celebrando partidos de preparación ante Guatemala. Feliz noche. Adelante con la misión. Muchas gracias, igualmente, Luján. Y termino con algunas breves. Cuba aseguró hoy tres finalistas en la llamada Copa del Mundo de Boxeo en Colonia, Alemania. Son ellos Lázaro Álvarez, Jovenly Feliciano y Rafael Joubert. Y en el Panamericano de Tenis de Mesa, en Chile, el cubano Edai Gómez avanzó hoy a cuartos de final en la modalidad individual, pero perdió en esa instancia. Mientras sus compañeros Liván Martínez y el olímpico Jorge Moisés Campos cayeron en octavos de final con pizarras bien cerradas. Y hasta aquí el deporte. Buenas noches.